Saludos chicos, saluditos, no olviden de usar mi código chicos, sería un gran apoyo, saluditos Vamos a la zona, vamos a la zona Un segundo en la masa Para atrás, para atrás, ya pasaron atrás Voy a agarrar la altura Subiste, subiste, subiste 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 Aquí está, manuelita, aquí está Aquí está, aquí está ¿Dónde están? ¿No hay nada arriba? ¿Dónde están? Aquí está, manuelita, aquí está Ah cuánto está, manuelita. Que haga disparate. Al fin ganamos con Pelonete